Pudo salir. Hicimos una alternativa que fue poner a Papá Noé detrás de un escaparate ante un cristal para que los niños no perdieran la imagen de Papá Noé, aunque los saludaran con su manita a través del cristal y demás. Pero cuando tú ves esas caritas ahí, que es la ilusión, esa inocencia tan bonita, eso ya... Bueno, ahí hacéis justicia al nombre de la asociación. Asociación de ilusiones y es verdaderamente lo que repartís, ilusiones. Asociación de ilusiones. Pero queremos hacer un llamamiento a todas las personas que se acerquen ese día a ver a Cabargata, que no se agorpen, que no se apiñen, que al fin y al cabo ahí lo que se va a tirar es una sushi para los niños, un chupachú, una piruleta, un paquete de gusanito, que ahí no va a haber ni cruceros, ni cheques regalos, ni... Ni pisos en la playa. Ay, no hay nada de eso. Que yo creo que sí que lo van a hacer y lo vamos a conseguir porque ya estamos muy mentalizados y además nos exponemos a eso. Claro, en esta Navidad la mascarilla tiene que ser nuestro aliado, la que nos permita disfrutar de todo lo que tenemos por delante, que afortunadamente tenemos un pueblo con mucha vida, con muchas actividades, con muchas atracciones navideñas. Simplemente usar mascarilla que nos vamos a poner a salvo a nosotros y al que está al lado. Entonces, es un gesto sencillo. Sencillo de llevar la mascarilla que estamos empezando la Navidad y por lo menos que la podamos terminar bien. Pues nos va a acompañar la batucada de Tierra de Percusión. Nos acompaña este año también una banda nueva de Ciudad de Dos Hermanas y, como no, la batucada de la Asociación Musical Álvarez Quintero, de aquí de Utrera, que va justamente delante del... acompañando a Papá Noé en su trineo gigante. Y va otra sorpresa al principio, pero no me dejan decirla. Vale, no, no la digas. Pero vamos, va la Asociación... es que no me quiero equivocar... ZANA. La ZANA. La ZANA va delante con un... Que va ataviado de época, de época, con su bicicleta. Y delante va una sorpresa que ya la veréis todos los días. Muy bien, muy bien, muy bien. Tienes que daros cita, esto y muchas sorpresas que nos trae la Asociación Ilusiones el domingo, a partir de las 5 de la tarde, desde la Plaza de Toros de Utrera. Gracias por ver el video.